Era a la una y media el taller. No, lo que pasa es que yo justo estaba buscando ahí y no encontraba, como estaba cerrado, no podía ver y no encontraba, no conocía a los chicos. ¿Cómo vos te llamás? Sí, yo no sé. Claro, a mí me dijeron buscar a Luciana y yo no la encontraba, pero no se veía. Y entonces a mí se me hizo un poquitito tarde. Pero ¿cuánto hace que empezaron? ¿Cinco minutos? Nada, no hablaron nada. ¿Hablaron algo lindo con ella? ¿Importante o no más o menos? No sé. No, nada, sí. Ya lo empecemos en nuevo y lo hacemos en un ratito y eso es un chaval. Es siempre lo mismo, Azucena. Yo la verdad no sé qué existe. Dos minutitos habréis llegado tarde. Había chicos que venían corriendo de la universidad, también yo de las facultades. Doctora, ¿puede ser un segundo? No, pero apústese que yo... ¿Es su gente? Sí. Si no, no le estamos. Por favor, vengan. Pero voy, pero... Estos dos minutos... Bueno, vamos a empezar así. Te salvó, te salvó Azucena ahora el GOM que me están llamando. No sé por qué motivé, le pido disculpas, chicos. Yo vuelvo de atender este llamado y voy a hacer preguntas y ver si realmente vos estudiaste para hoy. ¿Está? Voy a tener llamadas. Ya vengo, chicos. Sean pacientes, perdónenme. No, no se lo pate. Escuchan lo que me dijo. Me va a preguntar. No, 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 no. ¡Ay! Háganme una cosa. ¿Ustedes saben de qué habló? Eh, del sol. ¿Del sol? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y qué pasa? Hay que ponerse el gorro. ¿Para qué? Protector solar. ¿Para qué? Para que yo me quema todas las...